Bueno, ahí va una canción que está dedicada a Gabriela Mosqueira, ahí va. Gabriela Mosqueira, uh, 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 vive entre dos eras, uh, 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 y entre el San Miguel y la yerba buena, uh, 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 Gabriela Mosqueira, uh, 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 sonrisa pareja, uh, 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 julitos al viento, uh, uh, alma justiciera, uh, 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 cuenta la leyenda que una niña descubrió, la balanza de la justicia y la del perdón, y luego de cavilar mucho en su interior, se quedó con la balanza del perdón. La, 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 la. Amiga Gabriela, bonita princesa, con su inen el alma Y en tu silueta, amiga Gabriela, alta como estrella Oh, estrella del cielo y de la pasarela Oh, cuenta la leyenda que una niña descubrió Que se parece a Shakira y en el canto Luego de cavilar mucho en su interior Se quedó con su canto y su propia voz Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! Adalala